Hay que ser mezquino para pensar en lo económico y no pensar en la gente. Hay que ser mezquino. Momento, diputada. La bancada sea representa al país. No deberían ni siquiera de abrir la boca. No cachan, ni pichan, ni dejan batear. Hay una visión que todos seguimos y es la del presidente Nayib Bukele expresó la diputada Rebeca Santos en la discusión del aeropuerto del Pacífico y a los cuestionamientos de la diputada Dina Argueta. Pero en este pleno legislativo representamos al pueblo entero y nuestras decisiones tienen repercusiones en la vida nacional. Y cuando se habla precisamente de un proyecto como el aeropuerto, no podemos hablar nada más. Quienes van a llegar ahí, se van a poder subir a un avión. ¿Qué cuánto será el porcentaje de población que hará uso de ese aeropuerto? Hay que pensar también en las familias a quienes les han quitado sus tierras para construir ese aeropuerto. Porque eso es lo que ha sucedido. Y no me lo han contado. No lo he leído. Lo he escuchado de los afectados. Lo hemos escuchado principalmente de las familias de la comunidad Flor del Mangle. Y que por cierto aquí vinieron a buscarlos a la asamblea. Pero no lo recibieron. No sabemos por qué. Entonces no lo recibieron. Y esa familia cuenta el drama de cómo al inicio de ese proyecto, CEPA llegó y les ofreció la luna y las estrellas para que firmaran y accedieran a venderles. En algunas, en algunos de los casos por 800 dólares. Pero luego cuando la familia se informó, se resistió a no vender, ¿qué le fueron a decir? Que le iban a aplicar la ley de expropiación. Porque el aeropuerto era un tema de interés nacional. Y donde queda el interés de la familia, de los que cultivan, de los que residen ahí, de los que han trabajado toda su vida para tener su casita. Un diputado dijo acá, miren, les vamos a dar casas modernas. Van a tener una alternativa moderna. Claro, ¿qué les dijeron? Que esas casas a las que se podían ir las tenían que pagar después. Esa es la alternativa. Es decir, crear un complejo habitacional para vendérseles el negocio. ¿A consecuencia de quién? De la familia. Y es que aquí no es que estemos en contra de los proyectos de desarrollo. Estamos en contra del abuso que están haciendo al quitarles de manera descarada. Sus tierras a las familias de estas comunidades. Si claro, si hiciera un procedimiento adecuado, nosotros estaríamos acompañando. Pero no puede ser así. Eso, sin que dejemos nosotros de decir, los problemas ambientales. Que se están generando en las zonas tuvieron alertas, hubo prevenciones de su mismo ministerio. Pero luego callaron al ministerio y por ahí escuchamos al presidente de CEPA en una entrevista decir que ya tenía el permiso ambiental. Mire qué bonito, de qué servirá tener un aeropuerto en este país, si vamos a seguir teniendo gente muriéndose de hambre por la crisis alimentaria. ¿Quiénes harán uso de ese aeropuerto? No será la gente más pobre. Y creo que quedan descubiertos del lado de quién se está poniendo al establecer medidas como esta. Hagamos esfuerzos por favorecer a los agricultores, a las mujeres, a los emprendedores de la zona. Queremos pensar en el oriente del país, reactivemos la agricultura, apostémosle a la agricultura del oriente del país. Pero no, aquellas condiciones que se han venido teniendo para nuestra gente, lo que se han hecho es quitárselas. Y ahora amenazan con quitarle su fuente de empleo, de ingresos a la gente que es su tierra, que es su casa, que es su vida. Hay que ser mezquino para pensar en lo económico y no pensar en la gente. Hay que ser mezquino, pero sobre todo hay que ser descarados para pensar en proyectos, viendo votos y no viendo la necesidad de la gente. Gracias, presidente. Y es cierto eso, que dice ese dicho, que el que traiciona una vez, traiciona dos veces, y ARENA y el FMLN han traicionado siempre a este país. Ustedes abandonaron el oriente del país, habiendo realidades, de LEMPA para allá era otra realidad. No estaba dentro de sus puntos de agenda el desarrollo del oriente del país. Y es que hablan como si nunca hubieran estado en el gobierno, hablan como si nunca hubieran tenido el poder de beneficiar a la gente. El mismo FMLN destruyó toda la capacidad productiva del oriente del país. Y si no recordemos que construyeron ese puerto, donde invirtieron casi 600 millones provenientes de Japón, sabiendo que esa era una zona donde no se podía tener actividad marítima. Son hipócritas, porque el oriente del país nunca estuvo en el primer lugar de su agenda. Y ahora que hay un presidente que dentro de su agenda está el desarrollo del oriente del país, y no ve una diferencia de LEMPA para allá, se oponen. Y dicen que no van a acompañar, ¿y cuándo han acompañado? Nunca han acompañado todo lo que beneficia al país. No acompañan las iniciativas para la salud integral de los niños, no acompañan las iniciativas para poder encerrar a los criminales, defienden la vida de los criminales, defienden a los delincuentes. Y hablan de representar al país. Momento, diputada, la bancada sea representa al país. Representamos a los 14 departamentos del país. Ustedes representan cuatro. Y esos cuatro departamentos que ustedes representan, son los que menos inversión en desarrollo humano han tenido. Y su ex presidente, Sánchez Serén, todavía tenía el valor de dar en su informe del PNUD, diciendo que se había terminado con la pobreza en nuestro país. Y preguntémonos, ¿cómo encontramos en el 2019 nuestro país? Por esas mentes mediocres que realmente pensaban en sus bolsillos, y está demostrado con todas las investigaciones y el montón de funcionarios que representan su partido, huyendo y asilados en Nicaragua. Y eso no es desconocido para nadie. Nosotros tenemos una representación, sí, la bancada Sian, en los 14 departamentos del país. Esa sí es una representación popular. Solo en la libertad somos siete diputados, en donde ustedes no tienen ni siquiera uno, ni por residuo lo lograron. Y en el oriente del país, la gente siempre creyó. Y si no recordemos ese gran éxodo, donde emigraron, una gran cantidad de personas que residen en Estados Unidos, son del oriente del país. Ustedes lo dijeron. ¿Por qué se fueron? Porque no encontraban una oportunidad, porque les cerraron la posibilidad de sacar adelante a nuestro país, sobre todo en esas áreas. No deberían ni siquiera de abrir la boca. No cachan, ni pichan, ni dejan batear. Pero es importante que en este tipo de debates comprendamos dos cosas. Una, que aquí sí tienen una representación, no solo con el presidente Nayib Bukele en el Ejecutivo, sino esta bancada Sian, que saca pecho por ustedes, de verdad. No del diente al labio. Si es que las palabras se las lleva el viento. Y si no veamos los resultados que hay, porque todo era palabra y publicidad. Aquí nosotros tenemos un rol especial, y es transformar junto a ustedes nuestro país. Lo estamos logrando. Hay una visión que todos seguimos, y es la del presidente Nayib Bukele. Donde no hay exclusión de zonas en nuestro país, y en donde se está trabajando todos los días para sacarlo adelante. Grandes planes creados desde antes de entrar al gobierno, asegurando que todos los beneficios sean integrales. Porque probablemente muchos piensan que solo trabajamos en el gran éxito que hemos tenido en el tema de seguridad. No, señores. En medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, el país ha salido adelante. El país, gracias a Dios y el presidente Bukele, no ha estado dentro de los listados como otros países que han disminuido su economía. La actividad económica que ahora genera nuestro país, aparte de la seguridad, es porque se le está apostando como agenda primordial a un verdadero desarrollo humano. El que probablemente a mediano y a largo plazo sea de éxito y de ejemplo regional como ha sido el tema de seguridad. Y las apuestas son desde la primera infancia hasta el adulto mayor. Desde darle la oportunidad a los niños desde que nacen para que puedan crecer en otro espacio hasta un retiro digno de pensiones. Y repito, hablan como si nunca hubieran estado en esta asamblea legislativa. Hablan como si nunca hubieran tenido el poder de tomar decisiones en beneficio de la población. Vendían sus votos. Eso de los maletines negros no es mentira. Cada voto negociado era para el que mayor plata le daba. Ese es el nivel de hipocresía que tienen. Y no les gusta y siempre dicen y van a sacar lo mismo y nos van a decir que somos corruptos. Se los vamos a decir siempre las veces que sean necesarias porque esa es su realidad. ¿Estaban acostumbrados a ver un país mediocre que nunca salía adelante en ninguno de los temas? Un sistema de educación que a propósito se creaba para que la gente no despertara y no supiera la verdadera historia en nuestro país. Un sistema de salud vulnerable en el cual ni siquiera honraban a los médicos. Y ni hablar del sistema de seguridad que ellos manejaban. Es así entonces, presidente, que estamos claros y el pueblo está claro de quién es quién en esta bancada. Por supuesto que representamos a todos los salvadoreños. 56 diputados nos dieron ustedes la posibilidad de estar acá y nosotros no les vamos a fallar. Y no son palabras, son hechos. Y lo dicen las encuestas, las mismas encuestas de ellos. Eso es lo que nosotros nos motiva para seguir adelante apostándole a tomar decisiones en beneficio para ustedes. No solamente el oriente del país, sino todo el país es que ahora es referencia de desarrollo. ¿Estamos listos, presidente, para poder dar nuestro voto? ¿Y que no nos van a acompañar? Si es que realmente no sé si ya se dieron cuenta que ni falta hace bendito Dios y nuestro pueblo salvadoreño que son nuestro jefe. nosotros podemos tomar las decisiones en beneficio de ustedes. ¿Nos apoyen o no? ¿Hablen o no? Estos debates son para que ustedes conozcan cuál sigue siendo el pensar de ellos y el nivel de hipocresía que tienen. Pero lo hecho, hecho está. Y la representación popular que ustedes decidieron el pasado 28 de febrero, aquí la tienen limpia, íntegra con los diputados de la bancada que siempre vamos a respaldar al pueblo salvadoreño. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.